Cantantes, artistas, grafiteros, bailarines, zapateros Personas que hagan todo lo que tenga que ver con los trajes Gente de producción, sonidistas Mejor dicho, más de 5 mil personas están detrás De todo lo que tenga que ver con la Feria de Cali número 61 Apoyemos lo nuestro, apoyemos en la Feria número 61 de Cali Ya sabes, apoya lo nuestro Caleño come caleño, la juega